Kim Kardashian se ha convertido en la musa de Dolce & Gabbana al más puro estilo, la Dolce Vita de Fellini, al colaborar con ellos en los diseños de esta colección Primavera-Verano de 2023, presentada este sábado en la Semana de la Moda de Milán, que ha sido bautizada como Chiaokim. Ya en julio del año pasado la vimos disfrutar de las calles de Roma y el Vaticano, vestida de la firma y en compañía de Kate Moss, entre otros. Y unos meses antes de estas imágenes, la familia empezó a tener sus guiños con los diseñadores, por lo que se olía a colaboración, pero no a este nivel, eso no lo debimos venir, al menos yo, vamos. Imagino que esto ocupará un capítulo del reality como poco, si no dos. Ella, que ha sido siempre fanática de los diseños italianos, tiene en su posesión una colección privada de piezas vintage de la misma, que ha lucido en más de una ocasión, pero la relación con la firma viene desde aún más lejos. Recuerdo a mi madre con unos vestidos de Dolce & Gabbana que se ponía para salir de noche con mi padrastro y siempre estaba tan guapa y fuerte, pero no queda ahí, también tiene dos perros que se llaman Dolce & Gabbana. Además, en su etapa de dependienta vendía vestidos de la firma y en alguna ocasión llegó a gastarse el sueldo en alguna pieza. Pero el verdadero acercamiento entre Kim y los diseñadores vino a raíz del mono con cristales, inspirado en su colección de los 90 que le hicieron a ella para el concierto de Celine Dion en 2019. Y también vimos hace nada como la familia vistió al completo de ellos en Portofino para la pasada boda de su hermana Courtney. Y a raíz de ahí, los diseñadores pensaron en hacer algo juntos, cuando vieron que Kim vestía cada noche diseños que ni tenían ellos en archivo. Así que les vino a la cabeza la idea de mostrar sus colecciones de archivo a la Kardashian y que ella se encargará de rescatar los que viera. Y eligió entre 1987 y 2007, justo antes de The Keeping Up With The Kardashians, pero versionado en esta era. Así que lo que se ha podido ver en la pasadera de Milán han sido 85 diseños con inspiración en ambas décadas, pero un poco más urbanizados. Transparencias, encaje, toques lenceros, cristales bordados, corses y algún estampado de leopardo, por suerte para Stefano que le dijo a El Mundo llevándose la mano al pecho que por casi le daba algo cuando Kim sugirió que no quería estampados. Según Domenico, dijo que trabajaron por separado. Ella seleccionaba lo que le gustaba, nosotros lo que amábamos y luego lo poníamos en común para ver si coincidía. Y la mayoría de las veces sí que lo hacía. Cuando no nos poníamos de acuerdo en algo entre nosotros, dejábamos que eligiese ella. La protagonista de la colección dice sobre la misma Sé lo que me queda bien a mí, pero este proceso es diferente y me ha hecho darme cuenta de todos los pequeños detalles que implica. Es un trabajo increíble, lo he hecho de la manera más creativa que he podido, esforzándome mucho, ha sido un gran reto. Definitivamente habrá algo para todos en esta colección, es muy ponible. Lo único en lo que siento que tengo confianza es en encontrar algo que pueda parecer intimidante, como un vestido de cristal, pero si lo simplificas, más personas pueden sentirse cómodas usándolo y creo que realmente lo logramos. Hay piezas que se adaptan a todos los diferentes tipos de cuerpo, la diversidad de edad es muy importante para mí, sé que mi abuela me va a llamar para rogar por algunas piezas, al igual que mis amigos. Quiero ver a todas las mujeres usando esto, mis hermanas menores van a morir cuando vean nuestras referencias de la década del 2000. La colección que ha sido puesta en escena mientras que de fondo se veía un vídeo a cámara lenta de Kim en blanco y negro comiendo pasta, terminó con ella saliendo al final del desfile cual diseñadora junto a Dolce & Gabbana. Así que parece ser que una vez más en el mundo de la moda se repite eso de inspirarse en décadas pasadas y que eres mejores representantes del inicio del 2000 que la propia Kim Kardashian y Paris Hilton, que ella en esta ocasión sí que ha desfilado como broche final para la colección de primavera-verano del 2023 para Versace, luciendo este vestido de novia en color rosa tropical cubierto por una malla de cristales de Swarovski con acabados de encaje de gradé, haciendo referencia al estilo barbicor que nadie mejor que ella puede representar. El rosa de principios de milenio ha vuelto y su moda también, van dando pinceladas yendo acompañadas de los 90. El velo que lució la DJ se trata de una reedición del que llevó Madonna durante la campaña primavera-verano de Atelier Versace en 1995, en la sesión para Mario Testino. Así que si todo acaba volviendo, ¿veremos dentro de 20 años a las futuras influencers llevando pantalones de chándal con tacón o yendo de neoprenos monocromáticos? ¡Gracias!